Hola, gente de Youtube, y principalmente, gente amante del universo pokémonero. Yo soy PokerMetal180. Recuerdo que en enero del año pasado tenía apenas 60 suscriptores. Ahora tengo más de 2000, la verdad quiero darles las gracias a todos ustedes, sin todos ustedes mi estimado público, todo esto que tengo ahora en Youtube no sería posible. Gracias por los likes, todas las suscripciones, muchas gracias a todos, y este vídeo que les traigo, será un especial de 2000 suscriptores, con un tema muy especial, que estoy 100% seguro que a todos les encantará. Y bueno pues, este especial estará lleno de muchos recuerdos, y mucha nostalgia. Porque es algo que hemos vivido y pasado la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí. Para todo ser humano, la nostalgia es normal. Recordar aquellos viejos, y buenos tiempos que pasamos, vivimos, y que de vez en cuando nos ponemos a recordar. Muchos de nosotros no tenemos duda, que los años 90, fueron años dorados. Ya que estos marcaron el final de los viejos tiempos, y el inicio de la era actual. Por ello hoy es hora de revivir hechos del baúl de los recuerdos. Y no hay mejor manera que hacerlo, que recordando algunas de las series y caricaturas que mirábamos en aquellos tiempos. Son las series que no podías esperar para que las pasen, y estar horas, y horas en el televisor. Lo que hacías, es acabar rápido lo que hacías, regresar rápido de la escuela, y esperar a que termine otro programa para que empiece tu serie favorita. Muchos teníamos nuestras series que en aquel entonces nos gustaba mirar. Pero todas cumplieron su objetivo. Divertirte. Y sobre todo, hacer de tu infancia, de tus años en aquel entonces, un recuerdo maravilloso que querrás revivir muchas veces en la vida. Estas son, series y caricaturas de los noventas, que recordarás con mucho afecto. Bueno, para abrir este vídeo especial, empezaré con las caricaturas de Nickelodeon, por Dios, todos saben que ese canal era lo mejor de la televisión en nuestras infancias. Sobre todo porque la mayoría de las series que tanto recordamos, pertenecen a Nickelodeon. Y para muestra, aquí la más famosa y la mejor de las caricaturas de Nickelodeon en ese entonces. Yo sé que muchos recordarán esta serie con gran, pero gran afecto. Por Dios, que recuerdos. Como les digo, A.I. Arnold era una serie simbólica del Nickelodeon antiguo, la mejor que pudo transmitir. Era simplemente genial, con solo recordar ese intro, esos personajes. Si se lo preguntan, mi personaje favorito no era Arnold, ni siquiera Gerda, era Geray, sobre todo cuando contaba esas historias, que desgraciadamente no recuerdo ninguna. Los abuelos, creo que a todos nos dieron mala espina, sobre todo porque eran bastante raros, sobre todo la voz. Una cosa, notaron que la voz de Gerald es parecida a la de Ash Ketchum. Pero tú no crees en eso. Solo digo que tal vez, no es un día como todos. Joder, pero que estoy diciendo. Bueno, sin duda alguna, A.I. Arnold fue y sigue siendo un recuerdo simbólico de la infancia de muchos. La siguiente caricatura que mostraré es más que obvio que la tenía que poner aquí. Con tan solo oír el nombre, vas a quedarte con la boca abierta de felicidad, y cuando veas la intro, y los personajes, todavía mejor. Creo que a todos los que vieron a A.I. Arnold, también les gustaba esta caricatura. Por Dios, que nostalgia. Como olvidar a los castores cascarrabias. Me dieron bastantes recuerdos, sobre todo porque la miraba junto a mi hermano menor, y cada vez que peleábamos mi madre decía, ustedes dos parecen castores cascarrabias. Ja 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 xd. Ese intro me hacía reír, sobre todo me cagaba de risa en la parte donde se agarran a palmadas, xd xd. Nunca olvidé como se llamaba la serie, y de hecho hasta recuerdo los nombres de los personajes, pero mi favorito siempre fue Norbert, pero Daljet era simplemente un loco, pero a la vez tenía un excelente carisma, que hacía que nos cagáramos de risa frente al televisor. Esta caricatura fue tan genial, que pueden pasar 40 años y nunca se olvidará el nombre. Solo digo una cosa, aguanten los castores cascarrabias. Seguimos con otra caricatura igual, genial en el Nickelodeon de los viejos tiempos, en este caso, las imágenes son más que mil palabras. ¿Qué recuerdos? Como no podía olvidar a Catrock. Igual que con los castores cascarrabias, este perro y este gato unidos en un mismo cuerpo, tenían sus personalidades que los hacían carismáticos, y sobre todo, hacían de toda la serie simplemente, fabulosa. Por cierto, todos recordamos que ese intro es muy pegajoso xdxd. Recuerdo que pasaban esta caricatura en México, en plena madrugada, así que desafortunadamente, no he visto muchos episodios de Catrock. Pero mientras recuerde el nombre a tal gran caricatura, recordaré también, y también todos los que la veían, que siempre nos dejaba sonrisas. Ahora, viene otra caricatura que sin duda, es histórica, y cuando recuerdes el nombre, vas hasta llorar de nostalgia. Si recordaste A. Arnold, si recordaste los castores cascarrabias, es más que claro que recordarás esta caricatura, porque simplemente, era lo máximo. Y para mí, la mejor caricatura de Nickelodeon antiguo. Lo que la hace única, es que esta caricatura es distinta a los demás. ¡Atención! Prepárense para una posible colisión, sujétense bien, y respiren profundamente, porque pronto verán, un nuevo programa. ¡Aaah, que recuerdos, joder! Con solo mirar ese intro, llegan bastantes recuerdos de mi infancia. Para mí es la mejor caricatura de Nickelodeon antiguo, aún sobre los castores cascarrabias y J. Arnold, recuerdo que no podía dejar de mirar esta serie, era para mí lo máximo, era para mí como una religión, aunque esté exagerando un poco, xd. En todos los episodios nunca faltó una carcajada enorme que esta genial caricatura me sacara. Me encantaba la liga de la acción, no podía evitar las veces que reía con ver esos muñequitos, y como no, también me gustaba Sniffy Fondoo. Simplemente, tenías media hora de diferentes dibujos animados, dentro de un solo programa. Para mí, Kablam era la mejor caricatura que haya visto en mi infancia. Espero que haya gente que esté de acuerdo conmigo. Bueno, la siguiente caricatura es imposible olvidarla. Fue la más simbólica del Nickelodeon antiguo, junto con E. Arnold. Eso sí, cuando la veas, vas a llorar de felicidad. Las imágenes son más que mil palabras. Como les digo, es imposible olvidar a los Ruggars. Yo amaba mucho esta caricatura, como muchos otros en aquel entonces. Simplemente viendo estos bebés, bueno no tan bebés a excepción de Argelica y Susy, tenían una imaginación fenomenal, haciendo la trama y cada uno de los episodios, geniales. Simplemente, lo que hacían estos bebés era sorprendente, hacían cosas que normalmente no deberían hacer, pero su fenomenal imaginación les trae un sinfín de aventuras. Creo que exactamente por eso también la serie se llamaba Aventuras en Pañales. Mi personaje favorito no era Tommy, era Carlitos, xD. Aunque para muchos Tommy fue el preferido, por cierto, he recordado que a veces mi padre se sentaba junto a mí a ver los Ruggars, por lo que esta caricatura lejos de ser infantil, fue un poco más para toda la familia. Tanto que hasta me compraron la película. Siempre recordaremos a los Ruggars, de aquí hasta la eternidad, xD. La siguiente, es un poco más complicada de recordar, porque, muchos la vieron, otros no. Y si la pongo aquí, es por algo. Fue divertida. Solo ve el intro, y recuerda el nombre. Si no la recuerdas, lo más probable es que seas un poco joven, o no hayas nacido en la época de apogeo de esta serie. Para muchos esta caricatura fue un poco más enfocada al humor negro. Solo vean la trama. Son monstruos un poco feos y raros, que vivían en un vertedero, y su objetivo es darle buenos sustatos a los seres humanos. Mucha gente cree que esta serie tenía una temática muy oscura para los niños. Pero, sinceramente, para mí no es el caso. Solo me acuerdo de mi personaje favorito, Obrina, que es el que tiene forma de bastón, recuerdo que asustaba a los humanos provocándoles pesadillas, de hecho, asustaba a los humanos tanto que hasta los órganos les salían, yo me quedaba con ojos como platos al ver esta serie, ya lo demás era simplemente gracioso, pues a todos nos gusta ver la cara de la gente cuando le sacan un susto. Sí, la verdad yo tenía un humor bastante extraño en aquel entonces. Pero esta caricatura era una de mis preferidas cuando estaba solo, encerrado en mi cuarto viendo la tele, puesto que recuerdo que mi madre decía, cambia eso, es asqueroso, jajajaja xd. Las madres siempre nos arruinaron momentos en la televisión, ¿a quién no le ha pasado eso? Bueno, continuemos que el tiempo apremia, la siguiente no es una caricatura, bueno, parece pero no lo es. Si no naciste en los noventas, es probable que no la recuerdes, pero a mi nunca se me ha olvidado el nombre después de 17 años, yo la empezaba a ver cuando tenía solo dos. Esta caricatura daba mucha risa, pero fue parte de la infancia de muchos. ¿No la recordaste? Seguramente eres demasiado joven como para vivir aquellos tiempos. Esta serie la pasaba muy temprano, recuerdo que antes de ir a la escuela prendía el televisor, me quedaba ahí, y cuando se me hacía tarde, le dije a mi mamá, Mami, quiero seguir viendo a Bananín y Bananón. La verdad, cada vez que veo ese intro de las bananas con esos ositos, me llegan recuerdos de mi más íntima infancia, esta serie me mataba de risa, y cuando volví a verlas para poner el capítulo aquí en el vídeo, me siguen dando risa. Recuerdo un episodio en el que Don Rata no podía dormir, aparte estaba enfermo, entonces los ositos y las bananas le decían a cada rato, a la cama, Don Rata. XD. Yo amaba tanto esta serie. La verdad sea dicha, esta fue una serie también familiar. Pero uno después de tantos años, lo primero que se le viene a la mente es que con esos programas, la televisión de antes era sana, era para toda la familia, por si no lo sabían, hay una nueva versión renovada de Bananas en pijamas, no me acuerdo en qué canal, pero claro, ya imaginarán el sentido que perdió, y la tremenda pena que da la nueva serie. Bananín y Bananón de los 90 siempre serán recordados. Bueno, para acabar las series infantiles de Nickelodeon, tenemos a una serie no tan amada como los Rugrats o A. Arnold, pero estoy seguro que a muchos, les ha encantado. Una gran caricatura de los 90's. De una vez digo, ¿Quién no amaba esta caricatura? Igual, si no te suena, eres muy joven, puesto que muchos saben que la vida moderna de Rocco fue una de las primeras caricaturas transmitidas por Nickelodeon. Los personajes, Rocco, Filbord, Hezer, eran simplemente geniales. He visto bastantes episodios, pero muchos no los recuerdo, sin embargo, esta caricatura fue tan genial, a veces me mataba de risa, a veces simplemente sacaba una sonrisa, y a veces me quedaba viendo lo lindo y carismático que era Rocco. Recuerdo que siempre me preguntaba si Filbord era hombre o mujer, pero episodios más adelante se revela que es hombre. Había episodios que no me gustaron porque simplemente, no eran del Rocco ni de los personajes tan geniales que conozco, recuerdo uno llamado Jefer va al infierno. La verdad, estoy agradecido haber nacido en los 90, y disfrutar de esta gran serie, al igual que las demás mencionadas y mostradas anteriormente. Bueno, dejando las caricaturas de Nickelodeon, pasamos ahora a series para un público más maduro. Sepan que a muchos que eran niños en los 90's, incluidos yo, no veían solo caricaturas, sino también, comedia, e incluso, algunos programas de competencias, concursos, como el que les voy a mostrar a continuación. Lo que verán a continuación es una serie que después de todo este tiempo, jamás olvidé. Si no la recuerdas, de más está decir, que eres muy joven. Dios mío. Pueden creer que tenía como unos dos años cuando veía esta serie, lo único que puedo decir es que una de las razones por la que mucha gente disfrutaba esta serie, era que enseñaba algo de historia, mi padre la miraba conmigo porque me decía que era interesante, y que la mirara junto a él. Hazte una idea, primero, escogías un equipo de concursantes, sean los jaguades rojos, las barracudas azules, etc., y te quedabas saltando de emoción, esperando a saber quienes ganan, y avancen en la competencia, y al final, cuando llega el momento de cruzar el templo en tan solo 3 minutos, te quedabas gritándole a la tele, esperando a que el equipo ganador se lleve los premios. Te podrás imaginar lo emocionante que era ver todo esto. De hecho, cuando mis primos llegaban a la casa, veían el programa, y que se armen las apuestas, si saben a lo que me refiero. En fin, agradezco haber visto esta serie, agradezco haber vivido para contar lo mucho que me gustaba Leyendas del Templo Escondido. Bueno, ahora pasamos a otra serie, que muchos recordarán con afecto, de nuevo, el vídeo que mostraré lo dice todo. Siempre, siempre, Kenan y Kel me han hecho reír, me han hecho revolcarme de risa como un tonto. No puedo recordar algún episodio que no me haya sacado toneladas de carcajadas, porque simplemente, este show era gracioso, recuerdo que hubo un episodio donde Kel pinta un dibujo de una soda de naranja a un wey, y ese wey le dice, es el mejor tatuaje que he tenido en mi vida, y lo demás, es historia, xdxdxdddd, el episodio que Kenan y Kel limpian desesperadamente una camisa, pero terminan ensuciándola más, recuerdo que Kel termina pintándole el cabello con verde a una chica rubia, xdddd, recuerdo cada vez que Kel se desmayaba, porque, porque era simplemente un tontino. Estos dos siempre hacían reír. Lo voy a confesar, si vas a decir, poker metal, a mi me parece mejor Drake y Josh que Kenan y Kel, de ahora les digo, el que Drake y Josh tengan un parecido con Kenan y Kel no quiere decir que sea mejor. Lo sé porque varios tíos, miraban este show mientras se ahogaban en carcajadas, pero Drake y Josh no me causaron tanta gracia. Para mi que Drake y Josh son plagios directos de Kenan y Kel. En resumen, muy buena serie, pero es una gran pena que la dejaran de transmitir, yo la seguía viendo aún en Nick Adnair, pero hubo un día en que simplemente, desapareció de la televisión. Pero sin duda, Kenan y Kel me dejaron toneladas de risas. Para siguiente, tenemos una serie con una temática algo sombría, su nombre lo dice todo, pero sin dudas, a muchos de los que eran jóvenes, adolescentes, y algunos niños, les gustaba esta serie, te daré una pista. Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche, esta historia a la que llamo. Yo tenía como unos 5 años, cuando la vi por primera vez. Razones para que la viera cuando no debería verla, las hay. Simplemente las historias eran interesantes, pero a la vez tenebrosas. Un tío se ponía a ver su programa favorito, le temes a la oscuridad, en eso, me decía, si la ves conmigo, te compraré una bolsita de papas, un jugo, y hasta un chocolate. En eso, le decía que si, hubo partes que me ponían la piel chinita, es decir que me daban un poco de miedo. El intro, si daba bastante miedo, se lo juro, miraba el intro mientras los escalofríos me recorrían, varios están de acuerdo con eso. Recuerdo mucho uno que si me hizo cagarme encima, es el del payaso del circo, ese episodio en el que un chico le roba la nariz al payaso, el payaso atormenta al chico en su casa, hasta que simplemente se harta y le devuelve la nariz al payaso. Mi tío no se perdía esta serie, y por eso fue que la conocí, y el miedo que sentía en algunos capítulos se me fue poco a poco. No caben dudas, que le temes a la oscuridad fue parte de la era dorada de Nickelodeon, y que mucha gente revive su infancia mirando esta serie. Bueno, para la siguiente serie, es una comedia, que se que no a muchos, sino a millones de gente en esos tiempos quedaban encantados por esta espléndida, divertida y genial serie de Nickelodeon. Uno hasta se acuerda con bastante afecto, después de años y años. Es posible que la recuerdes, y si lo haces, no caben dudas que tuviste una gran infancia, con solo ver el intro, vas a quedar con las mejillas rojas. Oh 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 las temporadas me gustaron bastante, en especial la primera, pero es una pena que esta genial serie de Nickelodeon durara apenas eso. Esta serie, siempre enseñaba a hacer el bien, y que las emociones son nuestras, y de nadie más, esa siempre ha sido la moraleja de cada episodio. A su vez miraba cada episodio, desde que Sabrina descubre que muchas de su familia son brujas, hasta cuando poco a poco, descubre sus poderes mágicos, descubre que la magia puede ser peligrosa para los mortales, a la vez que conocía a gente, e iba a la preparatoria como cualquier persona normal. ¿Hay más motivos para amar esta genial serie? Sin dudas si. Bueno, la siguiente sección es un poco más aleatoria, es decir que ahora voy a mostrar caricaturas y series de cualquier canal, pueden ser de Cartoon Network, pueden ser de Fox, pueden ser del Canal 5, en fin. La primera que pasaré es una de mis favoritas, sobre todo porque yo era un poco super dotado cuando la veía. Y lo peor, esta caricatura está bastante olvidada. Oh, Dios, casi nadie recuerda a Dexter. Casi nadie. Esta, repito, fue una de las mejores caricaturas de Cartoon Network antiguo, me gustaba la personalidad de Dexter, era simplemente un super genio, que no quería que lo molestaban. Por cierto, a mi nunca me gustó Diddy, para nada, nunca entendió que su hermano menor merecía espacio, y sobre todo, privacidad. En México, recuerdo que la primera vez que la vi fue en el 2001, pero desgraciadamente dos años dejó de ser transmitida. ¿Por qué duró apenas eso? En fin, para muchos Dexter fue carismático, y hacía de toda la serie, divertida. ¿Quieres otra caricatura de Cartoon Network? Bueno, aquí la tienes, para nuestra siguiente caricatura, otra del Cartoon Network antiguo, y es más que obvio que la tenía que poner, aquí. De nuevo, las imágenes son más que mil palabras. Joder, que recuerdos. Desde ahora te digo, si eres hombre, y nunca viste las chicas superpoderosas, ¿qué clase de persona eres? Simplemente, genial, recuerdo un episodio en el que el profesor se enojaba porque las chicas se iban a salvar saltadilla, en eso, rompe el teléfono, las tres chicas se duermen, y el profesor ve que la ciudad de verdad las necesita, y desesperadamente hace que el teléfono suene, decía, suena, 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 xd 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 que risa. Pero un episodio épico fue el que el profesor construye un robot enorme para destruir un monstruo colosal. Y siempre me decían, Rafa hazme un dibujo de bombón, burbuja y bellota, y lo hacía como en tres minutos, xd xd, esta caricatura me encantaba tanto que hasta dibujaba a las chicas. En resumen, estas supernenas, eran lo máximo en sus tiempos, ahora ya nadie se digna a pensar un momento en las chicas superpoderosas. Ahora pasamos a otra caricatura que igual, me daba risa, pero era graciosa, no me acuerdo si era de Cartoon Network, o si era de Fox, en fin, pero de que la recuerdo, la recuerdo. Me remito a las imágenes. Dios. Cómo olvidar a Animania. He visto infinidades, e infinidades de episodios, recuerdo cuando pasaron donde cantaban la Macarena, recuerdo cuando estaba una cantante tenor, y les rompe la ventana, en eso los tres aparecen en el piano así de la nada, y me quedé con una cara de LOL. Ah, y me acuerdo una parte donde Waco estaba cavando un hoyo y saca un carro, xd xd, y me suicidé de la risa cuando los tres fingieron ser maestros de Kung Fu, xd xd xd, pero terminan derrotándolos con solo raquetas, xd xd xd, jajajaj, en fin, Animania me trajo toneladas y toneladas de carcajadas, xd xd, si se lo preguntan, mi personaje favorito siempre fue Doc, luego fue Waco, pero de que siempre me hicieron revocarme de risa, es 100% seguro. En resumen, si hay una caricatura simbólica de los años 90, es Animania. Bueno, la siguiente caricatura, no se diga más, no la podía olvidar. Sé que no a miles, sino miles de millones de gente amaban ver esta caricatura, yo, también, y me llevé toneladas de risa y carcajadas con esta. Puta madre, todavía pienso, ¿por qué hay adultos que dicen que los Simpsons son lo peor de la televisión? Simplemente me pregunto, ¿por qué demonios dicen eso? ¿Será porque tienen envidia o por los múltiples temas negativos como la violencia y la burla hacia las religiones? Dejando eso, los Simpsons fueron la infancia de mucha gente, yo casi no recuerdo los episodios de los años 90, pero recuerdo infinidades de los 2000 en adelante, recuerdo cuando Bart escribió en la cabeza de Onero, y Onero se revolcaba en el suelo, diciendo, que dice que dice que dice que dice que dice que dice jajajaja xd xd. Recuerdo cuando Bart sacaba palabras de la Biblia y decía, como estas palabras están en la Biblia podemos decirlas, jajajaja xd xd. Mis más sinceros respetos para los Simpsons, puede que los adultos o hasta mis propios padres pueden decir tantas cosas en contra de esta gran serie, pero los que fuimos niños, le tenemos gran afecto a los Simpsons. Bueno, y ustedes se preguntarán. ¿Poker metal, que hay de los animes? Tranquilos, les mostraré algunos que fueron simbólicos en sus tiempos. El primero de ellos, es uno de mis favoritos, no lo podía olvidar, y cuando me hablan de ellos, me vienen muchos recuerdos. Sé que muchos van a recordar este anime. Que recuerdos. Aunque no me crean, tenía un tío de parte de mi padre que amaba ver esta serie, compró como 20 películas, y eran los primeros episodios. Gracias a él conocí esta genial serie. He visto todo, desde cuando se y ya se gana la armadura de Pegaso, cuando y se sacrifica, bueno, he visto todo desde el primer episodio del torneo galáctico, hasta el final de la saga de Poseidón, ya la última temporada, o sea la saga de Hades, me dio hueva verla. Si se lo preguntan, mi personaje favorito es Shiryu, luego está Seiya, ya que sus personalidades eran de honrar a sus seres, y sobre todo dar pelea hasta el último aliento. Y sé que todos despreciamos a Shun, porque simplemente era bastante afeminado, tanto por dentro como por fuera. Pero, siempre recordaré a Saint Seiya y todos los recuerdos que este gran anime me dejó. Bueno, para la siguiente serie, tenemos a otro anime, bueno, para muchos no es considerado un anime, pero de que fue genial desde principio hasta fin, lo era, tanto que muchos recordamos a estos héroes de la cancha con mucho afecto. Si no recuerdas esta serie, lo más seguro es que no la hayan transmitido en tu canal, yo por suerte, sabía donde buscar. La verdad, mucha gente empezó a jugar fútbol por solo amor a esta serie, por desgracia, a mi no me gusta mucho el fútbol, como a miles me gusta más verlo que jugarlo. Sinceramente, he visto muchos episodios cuando yo era niño, pero hasta ahora que recuerdo la serie, me he puesto a ver algunos capítulos con un amigo, y la verdad, es increíble que Oliver y su equipo se hagan profesionales en el fútbol desde muy niños. Esta serie, daba el mensaje de que si se quiere ser un verdadero maestro en una habilidad extraordinaria, como lo es el fútbol en este caso, lo mejor es empezar desde muy niño, y seguir entrenando, practicando, diariamente sin parar, hasta que los resultados van a sorprender en el futuro. Como sea, muchos recordaremos a Oliver y su gran equipo por décadas. Bueno, seguimos con otra caricatura, que, de más esta decir, que si no la viste, tan siquiera un solo capítulo, no has tenido infancia. La verdad, me comparezo de los niños que tenían madres que le tenían repudio a esta gran, pero gran serie. Yo, desafortunadamente, tuve de esas madres que me decían de todo con tal de no ver la serie que os voy a presentar. Pero me daba igual, la veía con tal de que no me viera. Porque simplemente esta serie era genial, era lo máximo, y sin duda, gran parte de la infancia de muchos de los que fueron niños en los 90. Simplemente, que pinches recuerdos. Como les digo, desafortunadamente tuve de esas madres que no querían que viera esta gran, pero gran serie. Yo cuando era niño, empecé a ver todo desde Dragon Ball Z, la mayoría de los episodios, y luego unos cuantos de Dragon Ball GT. Pero para entender mejor la serie, vi los capítulos que me perdí por internet, desde cuando Goku tenía cola, conoce a Bulma, y viaja con ella. Luego cuando Jancha le corta la cola a Goku que obviamente es su debilidad, y poco después, apareció Krillin. Bueno, en resumen de la saga Dragon Ball es solamente Goku incrementando su fuerza en los tres torneos de artes marciales, algo que me bastante helado fue la muerte del maestro Rossi al hacer el Mafuba. Bueno, hasta aquí todo muy bien, en Dragon Ball Z Goku tiene su primer hijo, entrena con Kayo, pero aún con ese entrenamiento Vegeta era superior a Goku cuando lo conoció. Bueno, ahí en esta parte pasan un chingo de muertes. Bueno, todo lo que tengo que decir es que por primera vez se revela el plan de Freezer, y se desata una batalla entre Freezer y sus fuerzas especiales, contra Gohan, Krillin, e incluso su sirviente, Vegeta. Luego de ahí siguen las transformaciones de Freezer, y un poco después llega el momento más épico para los fans de Dragon Ball, Goku se transforma por primera vez en Saiyajin, más tarde Goku mató de una vez por todas a Freezer. Bueno, para no aburrirlos, solo he visto los episodios hasta la saga de los androides. Tengo que decir de una vez, puede que haya madres que estén en contra de esta serie, pero yo sé que los niños y jóvenes de antes, siempre vamos a defender nuestro punto de vista positivo de Dragon Ball. Que siempre será parte de nuestra infancia, sobre todo Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Hasta el día de hoy, miles de millones de personas siguen dando que hablar de esta gran serie, la mejor de todos los tiempos según mucha gente. Bueno, si me preguntan, Poker Metal, para ti cuál es el mejor personaje, o el más fuerte de la saga. Goku tiene más técnicas que Vegeta, pero Goku en cuanto a fuerza es superado con creces por Bills y Vegetto. Así que aún no tengo claro cuál considero al personaje más fuerte de toda la serie. Bueno, volviendo al vídeo, les traigo la última caricatura, para cerrar con broche de oro. Les digo desde ahora, todas las series y caricaturas mencionadas hasta ahora me han gustado mucho hasta cierto nivel. Pero ninguna va a superar a la que voy a mencionar ahora. Lo que verán a continuación, constituyó la mayor parte de mi infancia, y hasta la actualidad sigue siendo parte de mis aficiones. Aparte, cabe mencionar que gracias a esta serie, soy la persona que soy ahora, y es por eso que este canal tiene el éxito que se merece, gracias a esta serie logré casi 2.300 suscriptores. Yo sé que a miles de millones, esta serie, este anime fue parte de la infancia, y hasta ahora sigue siendo un recuerdo de los más valiosos. Hostia, por dios, nostalgia. Les juro que cada vez que voy a las convenciones, y ponen la pista del opening de la primera temporada, no puedo evitar cantar la canción. Dios mío, mucha gente amante de Pokémon, al ver el intro, la canción característica del opening, sienten mucha nostalgia, entre ellos, yo, que esto fue mi religión cuando yo era niño. Lo que puedo decir de la primera temporada de Pokémon es obvio. Simplemente genial, primero, algo que no me gustó es que muchos de los Pokémon de Ash en la primera temporada no evolucionaron, los únicos fueron Krabby, Charmander, y Caterpie. Aparte que Ash como era un novato, ganaba las medallas solo por bondad, las únicas que ganó limpiamente fueron las del Teniente Surge, Koga, Blaine, y Dios mío, la medalla de Ciudad Verde fue de algo que no me gustó para nada. Bueno, hasta ahí todo iba bien con el Ash Ketchum de los viejos tiempos. He visto gran parte de la primera temporada cuando yo era niño. De hecho, mi madre me decía que era mejor que viera a esos animalitos, a que viera la matazón y violencia, entre comillas, de Dragon Ball. Pero de la primera temporada no siempre fue color rosa, algo que si nos dolió bastante a todos, fue la película de Mewtwo, la parte donde Ash intenta detener a Mewtwo y a Mew, pero se transforma en piedra, y Pikachu junto a los demás Pokémon le lloran por su acto tan heroico. La temporada de la Liga Naranja no me gustó para nada, lo único bueno fue que Charizard por fin empezaba a obedecer a Ash. En los viajes Yoto, hasta la búsqueda del maestro, ya por fin la serie vuelve a ser como la primera, en estas temporadas sucedieron batallas realmente épicas, como la de Ash y Gary. Y Ash contra Arison, simplemente fueron bastante épicas. Y de las temporadas de la región OEN, o sea de fuerza máxima en adelante se fueron desmoronando. De ahí me perdí pocos capítulos, puesto que de ahí en adelante Ash Ketchum se convirtió en el personaje por excelencia de la Friendzone. Y estoy seguro que muchos, extrañamos a la Ash Ketchum de los viejos tiempos. Repito, la primera temporada de Pokémon fue parte de mi más íntima infancia, porque viví la época de su apogeo, aparte Pokémon es la causa por la que tengo un canal. Quiero decir algo importante. El anime de Pokémon, todas las temporadas, e incluso los juegos, dejan una lección de vida, dejan una moraleja, que he tratado de transmitir mediante las historias que me dieron más de 2000 suscriptores. Que todas las personas tenemos un sueño, que hay que perseguir. Y la mejor manera de lograrlo, es nunca darse por vencido, nunca rendirse, lo sé porque Ash a pesar de perder 5 ligas, nunca ha tirado la toalla, su sueño es convertirse en maestro Pokémon, y por eso mantiene la frente en alto combate tras combate, gimnasio tras gimnasio, liga tras liga. Todos tenemos que aprender de Ash Ketchum, es el mejor ejemplo de la superación personal, de nunca rendirse, de luchar y luchar hasta alcanzar los sueños, las metas. Bueno gente, hasta aquí el vídeo, espero que les haya traído muchos recuerdos de sus infancias, y por favor pasen por los demás vídeos de mi canal. Poker Metal, menos mal te has levantado temprano, Don y yo estamos esperando el desayuno. ¿Estás grabando? ¿No quedamos tus asistentes en tus vídeos de Youtube? Rizo, este vídeo lo quería hacer solamente yo. Y por cierto, dile a Don que voy para allá. De acuerdo, yo le digo, pero date prisa, porque está desesperada. Muy bien, como decía, hasta aquí el especial de 2000 suscriptores, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Por cierto, quiero mandar respetuosos saludos a Itachi Uchiha957, que lo conocí en mi vídeo anterior, me retó a un combate en Pokémon Showdown, y hasta me agregó en Facebook, y la verdad, es uno de los mejores suscriptores que tengo en el canal. Por cierto, quiero que si pueden, pasen por el canal de un amigo, llamado Crouchito en Pokémon Showdown, el canal de este chico se llama Pokétech, sube buenos vídeos de Pokémon Showdown, y algunos gameplays de Pokémon Red Tonus Lock. Poker Metal, quiero el puto desayuno ya. Don, ya voy para allá. Bueno, los dejo gente, si les gustó el vídeo no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir, etc. La verdad todo esto me ayudaría mucho para seguir haciendo vídeos que me hicieron ganar 2000 suscriptores, de nuevo, muchas gracias gente, la verdad no me esperaba llegar todavía más lejos de lo que he llegado. Se despide Poker Metal 180 hasta otro de mis vídeos.